Radio Federal.com.ar Radio Federal.com.ar Para cerrar esta edición de Reporte Federal. Muy buenos días, Juan Manuel Robledo. ¿Cómo anda? Muy buenos días, 10 y 51. Muy bien, 12 grados la temperatura. Máxima para hoy, 18. Y después le voy a contar cómo se viene el fin de semana. Comenzamos con la lectura de las principales portadas de los matutinos de nuestro país, Argentina. Pero tenemos que comenzar por el diario regional de Pilar, que tiene como principal noticia, en su parte superior, siempre de la deportiva. Dani González firmó con Chicago y se suma a la Legión Pilarense. En el ascenso, debajo, con foto acompañada, cerraron cuatro supermercados por COVID en un día. Se registraron contagios de empleados de Carrefour, Chapaña y Centro, Jumbo, que es la foto que se ve, y Walmart. Se reportaron ayer 161 casos en el distrito y son 4.543 en total. Otra noticia, los detalles del programa. Habrá más de 10.000 millones para seguridad y más agentes. El gobierno va a anunciar hoy el plan para el AMBA. Crea una agencia metropolitana para investigar crímenes complejos. En Pilar, los robos subieron un 85% en 2019. Prófugo por asesinato, integraba una banda peligrosa. Detuvieron al autor del crimen del convenciente Carlos Morilla, ocurrido el año pasado durante un asalto. Tenemos paz, escribió la familia de la víctima. Un círculo que marca al homicida, tiene 23 años y fue detenido armado en José C. Paz. Otras noticias señalan que funcionaba, funciona la totalidad de la industria, pero al 60%. Y cae en Pilar el último eslabón de una causa por lavado de euros. Así titula en su edición impresa el diario regional de Pilar desde 4 de septiembre. Muy bien, Crónica nos dice en la parte superior, el cuento del tío digital, alerta por estafas, por internet. Se multiplican las denuncias por ofertas de salida laboral que aparecen en tiempo de pandemia y que terminan siendo un fraude. Como nota central, homenaje al personal de la salud, gracias eternas. Ya perdieron la vida 7.000 trabajadores sanitarios en todo el mundo. Combatiendo el COVID-19. En la Argentina, hasta fines de agosto, hubo 80 fallecidos y más de 23.000 profesionales infectados en el sector. Un informe sobre los verdaderos héroes en esta dura pelea que está lejos de terminar. Dice Crónica. Bueno, en la parte inferior, veredas y terrazas no. Restricciones para bares y restaurantes. El gobierno nacional estableció que los locales gastronómicos porteños no podrán habilitar mesas en sus propios espacios al aire libre. Freno a las pretensiones en la ciudad de Buenos Aires. La parte en su margen. Derecho. El doloroso último adiós a Facundo. Centenares de familiares, amigos y vecinos del joven asistieron a la inhumación de sus restos. Marcha a Plaza de Mayo. Anticipa Crónica. El culebrón de Messi ahora cerca de quedarse en el Barça. Leo, en realidad, se reunió con su padre y representantes para definir cómo sigue su relación con el club catalán. Al parecer permanecería ocho meses más. Educación, computadoras y wifi para alumnos. El ministro Trota le ofreció a la ciudad dispositivos y conectividad a internet para los niños y adolescentes de sectores vulnerables. Por último, indignante. Se burlan de la cuarentena en un centro de esquí. Bueno, había visto yo hacer el videito. La verdad que sí. Más parecía una burla que otra cosa. Estos fueron los titulares en la portada del diario Crónica. Clarín tiene alaberizo. El ritmo no se detiene. Una de las bandas más populares del país saca un documental y prepara un show por streaming. Al ladito de la foto del cantante delaberizo, Messi más cerca de quedarse otra temporada. El Barcelona no cede y podría seguir otro año y quedar libre. Una vergüenza, un escandalón fue esto. Tema del día. El gobierno busca frenar el auge del delito por la crisis de inseguridad. Envían a 4.000 gendarmes al conurbano bonaerense. Al lado, en el margen, cambio de estrategia. Frederick dice ahora que las tomas de tierra son ilegales y le preocupan. Foto de una terraza de un bar en Palermo. Marcha atrás en la terraza del bar Osaka. En Palermo seguirá vacía. No autorizan a la ciudad a que los bares usen las terrazas. En el Senado, Parrilli mandó al embajador de Estados Unidos a que se calle la boca. También en el margen y debajo de esa noticia, fraude independiente. Pablo Moyano logró suspender su juicio y hubo escándalo. Nota del editor Fernando González. Cristina fue por Alberto y va por Maza. Y la última, en la parte inferior. Cambio de las normas. Los talles de ropa se identificarán por centímetros y no por letras. Así titula el diario Clarín de este 4 de septiembre. Muy bien, rápidamente pasamos por los titulares. En las portadas de Página 12, en este caso, la terapia intensiva, dice Página 12, en terapia intensiva. En diálogo con Página 12, los médicos intensivistas plantean el riesgo de un colapso. Si los casos siguen creciendo. En poco tiempo, Argentina vivirá las escenas que se vieron en España o Italia, resaltan los médicos terapistas. Y la voz del interior. El 60% de las muertes fueron en agosto, referidos al COVID-19, por supuesto. Nos dice el diario cordobés, la voz del interior. Por último, el diario deportivo Olé. Se mete en el mundo Boca. Bueno, tienen dos planteles. Uno sin virus y otro con virus. El titular es Boca en la Copa, Corona Equipos. ¿Qué lío tiene Ruso Olé arma al equipo que podría formar si jugarían hoy? Y otro con los infectados. Sin arquero. En el equipo sin virus está Lastra, no sé. Acá, según Olé. Se fue Juan Fede Quinteros, sin anuncio oficial de su pase a China. Tiró onda al hincha y no a los dirigentes. Feliz, pero no tanto, dice Olé. Y horas decisivas para Leo en su laberinto. Leo, tómelo como Lío Messi. En realidad, porque ahora Messi se piensa si seguirá un año más. También, como decía Juan Manuel, un culebrón, como decían en estos días. Estos fueron los titulares en las portadas de los principales diarios del país. A las 10 y 58 le traigo la imagen del día. Estamos viendo una frazada con el motivo gatito. Fíjense cómo este gato se mimetiza con esa misma frazada. Bueno, cosas que pasan, ¿no? De tanto tiempo estar acostado en plena cuarentena. Así disfruta este gato este relax eterno. Cuando tenemos una temperatura de 12 grados. Día, también para estar guardado. Máxima para hoy, 18. El cielo va a estar algo nublado. Para el fin de semana, sábado y domingo, cielo despejado. Temperaturas cercanas a los 18 grados. Se empieza a sentir de a poco la primavera. En la semana, sí, ascienden las temperaturas. Y de a poco se va adelantando esta primavera. Y este invierno, ¿qué pasó? Casi desapercibido, por lo menos aquí en plena cuarentena. Marcelo. Los que tuvieron un lindo amanecer hoy son los habitantes de Bariloche. Acá, gracias a mi amigo Claudio Peralta, tenemos una imagen. ¿Cómo fue el amanecer hoy en San Carlos de Bariloche? Tiene una vista privilegiada. La verdad que lo envidio sanamente, ¿no? Le mando un abrazo grande a mi amigo Claudio Peralta, amigo y compañero de la secundaria. Está viviendo allá. Y les cuento que hoy se celebra el Día del Inmigrante en la Argentina. Cada 4 de septiembre se celebra desde que en 1949 el presidente Juan Domingo Perón decretaba que así fuera. Un día como hoy, 4 de septiembre, pero de 1909, nacía en Buenos Aires el humorista José Pepe Biondi, uno de los más grandes cómicos argentinos. Y en el 2014, al cabo de cuatro años de estar en un estado de coma, fallece Gustavo Cerati a la edad de 55 años, uno de los más grandes músicos que dio nuestra tierra. Así que nuestro recuerdo también para Gustavo Cerati, líder de la banda Soda Estéreo. Sí señor, llegó el momento de despedirnos a las 11 en punto en el reporte federal. Que tengan un muy lindo fin de semana, que puedan disfrutar. Nos encontramos como es habitual los lunes, aquí con toda la noticia, con toda la información. Y la magia de la prestancia que tiene www.radiofederal.com.ar Aprovechen el fin de semana, visiten nuestra página y ahí se van a seguir informando. Sí señor, antes de despedirnos quiero saludar principalmente a mi hijo Santiago, que cumple años, 12 años. ¡Feliz cumple! Y cumplen también Germán Millet, compañero de trabajo, el doctor Germán Millet, Lucho García, del grupo Merger, Santiago Ford, Gustavo Ford, Miriam Aguilera, Raúl Churri García, bueno mucha gente, Nelly Bagna de la biblioteca acá de Presidente Derqui, así que para ellos nuestro cariño. Y bueno, que tengan un lindo fin de semana. Lindo fin de semana. ¿Con qué nos despedimos Marce? Mariana Carrizo hace esta copla que se llama Tan alta que está la luna. Miren las imágenes, ¿no? Porque hay que poder captarla con una cámara. Delante de ella hay un fuego, está ella cantando, que se ve muy bien su cara. Y al fondo se ve la luna con el lucero, o en realidad sería Venus. Se ve pero muy bien, muy nítido. Con esto nos despedimos hasta el lunes. Hasta el lunes y disfrutamos el video. Adiós. Tan alta que está la luna, y sí, y el lucero la acompaña, y no. Serás libre, pajarito, como soy yo, como soy yo. Te digo adiós. 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 no hay sonido, ay no, el amor no existiría y si, si vos no hubieras nacido, ay no, serás libre pajarito, como soy yo, como soy yo, vamos vida, yo ya me voy, vamos vida, yo ya me voy, con mi cajita de cuero, te digo adiós, te digo adiós, pajarito del alto cielo ay si, dime el alto que volas, ay no, y si verte no merezco, ay si, háblame de donde estás, ay no, serás libre pajarito, como soy yo, como soy yo. vamos vida, yo ya me voy, vamos vida, yo ya me voy, con mi cajita de cuero, te digo adiós, te digo adiós, te digo adiós. 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 adiós.